señoras y señores hoy con ustedes el nuevo volvo x 30 un modelo inédito en el portafolio de la marca sueca el cual se ha convertido en todo un éxito en ventas a nivel global desde su debut oficial eso sí después de una gran expectativa este es su y más compacto 100% eléctrico ya está disponible en nuestro país en varias versiones un modelo que se ha ganado múltiples premios entre ellos el world urban car 2024 entregado por los world car awards bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy con ustedes el espectacular volvo x 30 en su versión single motor extender range con nivel de acabado ultra el cual equipa una batería de 69 kilovatios hora de capacidad prometiendo una autonomía de hasta 476 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo wl tp de entrada les cuento que el nuevo volvo x 30 se convierte en el primer escalón al nuevo mundo de autos eléctricos de la marca sueca un modelo que se destaca por un look muy deportivo y juvenil un pequeño subí que ofrece grandes prestaciones en un paquete compacto y que veremos en tres niveles de equipamiento core plus y este que es el ultra en el frente se destaca por la nueva línea de diseño de la más reciente generación de modelos de volvo pero continúa esa firma lumínica del famoso martillo de torr esas son las luces día o dll que ahora son segmentadas y presentan una secuencia cuando se vende el auto o cuando se apaga y las luces principales que están acá esas son también en led tipo proyector y al ser un auto eléctrico no cuenta con parrilla esta parte es muy limpia aquí se resalta el emblema grande de volvo en el centro miren como la secuencia de las luces continúa con esta parte negra ahí se encuentra una entrada de aire que es funcional y eso ayuda en la aerodinámica que se une con el parachoques el cual cuenta con una entrada de aire y un diseño que ofrece una mayor sustentación aerodinámica si pasamos a verla de lado la volvo x 30 ofrece una carrocería compacta con un diseño muy llamativo y miren este detalle los voladizos son muy cortos tanto adelante como atrás lo que hizo la marca fue ubicar los ejes en el extremo mayor posible configurando un mejor espacio en su interior que ahora les voy a mostrar y otro detalle es que los pasos de rueda están muy marcados además cuenta con este diseño entonces hace que se vea muy robusta muy musculosa y otro detalle interesante es que los pasos de rueda están ligeramente salidos y ese pequeño detalle hace que el pantano o las piedras no salpiquen la pintura ahora como pueden ver esta versión equipa unos atractivos rines bitono de lujo de 20 pulgadas con unas pequeñas tapas de plástico que ayudan en la aerodinámica las medidas de las llantas son 245 40 r 20 configurando una muy buena altura con respecto del piso de 16,7 centímetros y otro detalle interesante es que la x 30 viene con key card y key tag eso quiere decir que podemos abrir el auto por medio de nfc simplemente poniendo esta tarjeta en este lugar ahí ya se abre el auto y la otra llave la podemos configurar incluso con el celular para poder tener múltiples funciones en general como han podido ver el diseño del auto es muy llamativo el cual se ve realzado por el techo de color negro brillante en esta versión lo mismo que los espejos y este pequeño detalle de diseño en la parte de atrás donde se ubica el emblema de x 30 ya en la parte de atrás el x 30 cuenta con un spoiler del mismo tono del techo que le suma deportividad a este modelo mientras que los stops en led están segmentados en el interior cuentan unas barras horizontales y los de abajo son en forma de c que se unen por dos barras negras horizontales más abajo en el parachoques negro se ubica la placa y cuenta con un difusor que también ayuda en la aerodinámica del auto un detalle adicional es que la marca mantiene la palabra grande de volvo en el centro de la compuerta se ve más limpia en la parte de atrás pero no puso el emblema de x 30 sólo el que está en el costado en el paral se y para acceder al maletero del baúl lo vimos desde este lugar aquí en un pequeño botón oculto la compuerta es eléctrica y nos da acceso a un muy buen espacio de 400 litros de capacidad si usamos todo el maletero además es muy práctico porque podemos ampliarlo si plegamos las sillas traseras en proporción 40 60 eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez además cuenta con un detalle muy interesante es que el piso es de doble fondo entonces yo puedo ampliar el espacio bajando el piso incluso debajo hay un espacio adicional donde podemos llevar los cables y otras cosas además cuenta con iluminación en led una toma de 12 voltios y ganchos para sujetar una malla y como es tradicional en muchos autos no cuenta con llante repuesto ni temporal ni nada de eso sino con un kit para reparar pinchazos además miren aquí en la compuerta está grabado hay un gráfico con las medidas del baúl y el tamaño y con todo lo que podemos llevar en él esto me pareció muy creativo ya con respecto al tamaño el nuevo volvo x 30 está construido en la nueva plataforma se a de la marca sueca eso quiere decir en español que es arquitectura de experiencia sustentable y es fabricado en la planta más avanzada de fabricación de autos en china el resultado es una subí más compacto de 4,23 metros de largo 1,83 metros de ancho 1,54 metros de alto con una distancia entre ejes de 2.650 milímetros pesa 1.850 kilos y la marca destaca la importancia de la sostenibilidad en este modelo pues alrededor del 25 por ciento de todo el aluminio y el 17 por ciento de todo el acero y los plásticos utilizados en la construcción en la parte externa de la x 30 son totalmente reciclados y un dato adicional es que la marca asegura que el 95 por ciento del carro se puede reutilizar o remanufacturar pasando al interior como pueden ver la marca sueca cada vez es más minimalista eliminando muchos botones de hecho hay otro detalle importante es que en el x 30 algunos mandos cambian de ubicación si tenemos en cuenta pues algunos otros modelos de volvo y otro detalle para empezar es que este modelo no cuenta con botón de encendido simplemente cuando entramos en el auto ponemos drive ya está encendido el auto podemos conducir y cuando para apagarlo simplemente ponemos parqueo salimos del auto lo bloqueamos y ya está apagado otro detalle importante es que para esta nueva generación de autos eléctricos la marca se ha inspirado en la naturaleza y como pueden ver la calidad de los plásticos y de los materiales pues es muy premium es diferente de hecho muchos de ellos son reciclados realmente me gustó mucho los diferentes materiales tanto en la consola y en diferentes partes del auto dependiendo de la versión pues va a tener un nivel de acabado diferente en este caso esta versión que tengo a prueba se llama índigo en el interior entonces predominan los colores azules y por supuesto al montarnos lo primero que llama la atención pues es la gran pantalla vertical de 12.3 pulgadas donde se van a concentrar prácticamente todos los mandos en general todo el espacio interior del auto pues está pensado de una forma inteligente me gustó también el nuevo diseño de las salidas del aire acondicionado que son verticales y miren el nuevo diseño del volante que ofrece un muy buen tacto la parte superior y la base son planas se ve muy deportivo por supuesto pues podemos ajustar tanto en profundidad como en altura para tener una buena posición de manejo y cuenta con botones táctiles para gestionar algunas funciones del lado izquierdo podemos activar o desactivar el control de crucero con valor de velocidad ahí también podemos gestionar el pilot assist y del lado derecho están los botones para gestionar algunas funciones de la multimedia subir y bajar el volumen cambiar un emisor una canción además el volante tiene la función de calefacción que se activa desde este lugar miren aquí yo voy al botón tengo tres niveles de calefacción como pueden ver no cuenta con tablero instrumentos o cluster digital sino que hay una pequeña pantalla que está anclada a la columna de la dirección en esa pantalla hay unos sensores y esos sensores lo que hacen es hacer un escaneo de nuestra cara entonces nos avisa si tenemos cansancio si por ejemplo nos estamos distrayendo entonces nos van a salir unas alertas en la pantalla y otro detalle es que estas palancas que están a los lados son mono estables eso quiere decir que por ejemplo de este lado que yo gestiono neutro reversa y parqueo miren yo pongo drive y ella vuelve al mismo lugar de hecho si yo doy un paso más se activa el pilot assist eso lo hacemos cuando vamos manejando más adelante les voy a explicar y el botón del centro esta p es para poner parqueo cuando nos vamos a estacionar y del lado izquierdo está la otra palanca que es para poner direccionales o gestionar el limpia brisas de hecho esta pequeña rueda es infinita y ahí yo gestiono la velocidad de limpia brisas volviendo al tablero aquí llama la atención la pantalla vertical de 12.3 pulgadas como les conté en un principio pero hay un detalle interesante es que esta parte superior esta parte es fija ahí está todos los datos de viaje ese es como el cluster de instrumentos de la x30 ya en el resto la pantalla pues vamos a ver muchas funciones como el mapa el cual podemos compartir internet y tener google maps con actualizaciones y tráfico además de tener alertas en tiempo real recordemos que volvo cuenta con todos los servicios conectados de google que sirven como asistente además de la play store y un detalle interesante tener en cuenta es que este sistema podrá recibir actualizaciones ota cuando haya una nueva actualización de software disponible se mostrará una notificación en la pantalla y en la app del volvo x30 a propósito de esta app esta es diferente a la convencional que ya conocíamos para otros modelos de volvo una vez la bajemos podremos tener muchas funciones en ella como ver la carga abrir o cerrar una puerta programar el aire acondicionado entre otras funciones aquí también en esta pantalla pues están todas las funciones de la climatización que es digital de doble zona con sistema de calidad del aire pm 2.5 los gráficos son muy creativos se ven muy bien y una vez nos familiarizamos con la pantalla pues es muy fácil de usar otro punto destacar también aquí en esta pantalla es la cámara con visión 3d de 360 grados en esta versión la verdad es que la definición es muy buena es muy rápida y miren podemos ver el carro desde diferentes ángulos la verdad es que muy bien por volvo y por la definición de esta pantalla y no podía dejar de resaltar la nueva iluminación ambiental que trae la x30 ya vienen predefinidos cinco ambientes y cinco colores diferentes incluso tiene predeterminado el sonido de fondo que la verdad suena espectacular y como les conté en un principio todo el espacio interior del auto pues está pensado de una manera inteligente miren por ejemplo la guantera en donde está es en este lugar pero se abre desde este lugar y podemos guardar los documentos la billetera algunas cosas y más abajo se encuentran dos espacios donde podemos poner los celulares el del lado izquierdo ese cuenta con carga por inducción y el del lado derecho no además cuenta acá con una pequeña superficie para que no se mueva el celular en este espacio pues hay lugar donde podemos llevar algunas otras cosas de hecho está dividido en dos ahí hay dos puertos usb tipo c muy bien pensado también y miren por ejemplo el apoyabrazos que por supuesto pues es acolchado también está pensado de una manera inteligente miren de ahí salen dos espacios para ubicar botellas o si quiero solo uno pues lo guardo o lo guardo completamente y aquí en este lugar están los botones para subir y bajar los vidrios delanteros y los de atrás también simplemente hundiendo aquí donde dice river ahí yo ya puedo mover o bajar los vidrios traseros y en los lados están los botones de bloqueo y desbloqueo de las puertas y con respecto a las sillas vienen tapizadas en un material sostenible 100% reciclado y renovable en esta versión el tapizado se llama índigo muy muy bonito la verdad ofrecen una muy buena posición de manejo un ajuste muy confortable y ambas sillas delanteras cuentan con la función de poderlas mover pues eléctricamente además cuentan con la función de calefacción que se activan desde este lugar otro detalle interesante es que esta versión cuenta con sistema de sonido firmado por harman kardon y miren en la parte del tablero cuenta con una barra y eso es para tener un sistema sonido pues mucho más inmersivo una experiencia como si estuviéramos en la sala de nuestra casa todo eso se complementa con nueve parlantes distribuidos por todo el auto todo esto se complementa con el retrovisor central que es electrocrómico el techo panorámico es fijo y está diseñado para filtrar hasta un 98% los rayos v del sol este techo de cristal hace que el auto se vea mucho más espacioso e iluminado en esta versión pero si nos molesta mucho la luz la marca vende por separado como accesorio un parasol que lo podemos poner fácilmente además los espejos retrovisores son eléctricos sin marco van integrados con las lunas son retráctiles tienen memorias y son calefactables y vale la pena recordar que el 30% del plástico usado en el interior del x30 es reciclado en cuanto al equipamiento en seguridad la x30 en este apartado viene muy bien equipada esta versión cuenta con seis airbags sistema de frenos ABS con EVD con asistente de frenado EVA por supuesto equipa el control electrónico de estabilidad con sistema de control de tracción trae el sistema acústico de alerta de vehículos asistente de parqueo delantero y trasero asistente de arranque y descensos dependientes monitoreo de presión de las llantas sensores de luz humedad y lluvia alarma con sensor de inclinación las luces altas son automáticas y cuenta con los anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños todo esto se complementa con un gran paquete de asistencias avanzadas a la conducción como el control de crucero adaptativo con función de tráfico el monitor de punto ciego la alerta de colisión trasera y frenado post impacto el asistente de mantenimiento de carril con función de conducción frenado de emergencia autónomo con detección de peatones y ciclistas además trae el reconocimiento de señales de tránsito y el asistente de conducción semi autónomo en autopistas llamado pilot assist asimismo no puede faltar la alerta de mitigación de colisión en intersecciones la alerta de tráfico cruzado y la novedosa función safe space que es una alerta para evitar que abramos la puerta al paso de un ciclista o de una moto y pasando a las sillas traseras el espacio apenas es justo miren mi posición de manejo yo mido unos 76 miren la distancia de las rodillas en los pies y en la cabeza realmente pues dos personas van a ir muy bien teniendo en cuenta que es una camioneta que mide 4.23 metros de largo ahora la persona que va en la mitad pues no va muy incómoda debido a que el piso es prácticamente plano no trae apoyar brazos con portabotellas pero si trae algo muy creativo que es esta bandeja que se puede extraer con los gráficos suecos muy bonitos así que podemos botar la basura fácilmente no trae rejillas de aire acondicionado pero cuenta con dos puertos usb tipo c y los botones para subir a bajar los vídeos que están en este lugar además el techo panorámico va hasta este lugar y cuenta con iluminación en led y este hueco que es para poner una malla así los objetos no se van a la parte delantera ahora llegó el momento de hablar de su motor eléctrico el cual está ubicado en el eje trasero eso quiere decir que es tracción rwd por eso en la parte delantera sobre un espacio o fronc donde podemos llevar algunas cosas ya en el plano técnico la configuración para colombia incluye un motor eléctrico que desarrolla 272 caballos de potencia o sea 200 kilovatios y 343 newton metro de torque el cual se alimenta por una batería ncm de iones de litio de 69 kilovatios hora de capacidad en esta versión con lo cual podemos recorrer hasta 476 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo wltp y para cargar el x30 cuenta con conector tipo 1 o css 1 o combo 1 el de la parte superior es de carga lenta y el de la parte de abajo es para la carga rápida y eso sí el tiempo de carga va a depender de dónde lo conectemos por ejemplo para pasar del 10 por ciento al 80 por ciento en un cargador de unos 50 kilovatios nos vamos a demorar unos 30 minutos aproximadamente y para que tengan en cuenta en colombia el x30 se entrega con un cable de carga portátil o viajero para conectarlo a tomas de 110 o 120 voltios y además entrega con un juice box o wall box para instalarlo en la casa o en la oficina ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración simplemente pongo drive piso el acelerador suelto y como en auto eléctrico ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora más exactamente en 5.3 segundos la verdad es que como pudieron ver la aceleración es impresionante y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 180 kilómetros de velocidad máxima que es la velocidad limitada que tienen todos los volvos sin importar la referencia como pudieron ver es impresionante como acelera de hecho pues está a la altura de cualquier auto super deportivo ahora hay varios detalles interesantes que me ha gustado en este nuevo volvo x30 y lo primero es que se nota que es un auto de última generación está muy bien fabricado está muy bien insonorizado además es supremamente suave la dirección es de asistencia eléctrica eso quiere decir que se pone dura a altas velocidades y blanda a bajas velocidades para un confort de marcha pues es muchísimo mejor no sólo en carretera sino en ciudad recordemos que este es un auto que tiene un perfil muy urbano en general pues es un auto muy fácil de conducir así como la marca cada vez ha sido más minimalista en muchas funciones botones a la hora de conducirlo también pasa exactamente lo mismo simplemente es acelerar frenar y listo pero aquí hay varios detalles interesantes que les quiero contar el primero es que cuenta con la función de one pedal drive que eso es conducir con un solo pedal esa función se activa aquí en la pantalla vamos al auto que está aquí en esta parte miren ahí está activado o lo desactivo si yo lo desactivo el auto rueda miren yo suelto el pedal y el auto sigue rodando pero si yo lo activo el carro lo que hace es que se frena tienen que empieza a frenarse a frenarse a frenarse entonces esta función lo que hace es mejorar la frenada regenerativa y tener una mejor regeneración de la batería entonces podemos prolongar el uso de la energía de la batería con el one pedal drive es muy suave de conducir es muy fácil de manejar simplemente lo activamos o les activamos eso en la pantalla otro detalle es todo el sistema de seguridad del auto entonces miren ahora el pilot así es simplemente dando un paso acá en la palanca y aquí se activa en la pantalla automáticamente ahí lo ven miren yo lo puedo controlar en este momento por ejemplo a 89 kilómetros por hora con estos botones yo digamos bajo o aumento la velocidad y hay algo bien interesante en este nuevo modelo es que desde este botón yo activo el pilot asist o lo cambio al control de crucero que es como limitador de velocidad miren simplemente lo lo suelto y ahí me sale activado en la pantalla y hay otro detalle es que si ven que alcanzan a notar por ejemplo ahí voy a sobrepasar una moto entonces ahí sale el gráfico de la moto va a acercarme por ejemplo allí allá ya me salió un camión adelante entonces aquí me va saliendo los carriles de la autopista si son autos si son camiones si son motos en fin todo me va saliendo acá en la pantalla volver a activar o desactivar el pilot asist y me salen tres rayitas si las vieron ahí esa es la distancia que yo quiero llevar con el vehículo que va enfrente eso sí solo lo podemos hacer desde la pantalla entonces si yo activo el pilot asist con la palanca miren ahí está aparecen las tres rayas pero para yo poder digamos tener estar más cerca de un auto o más lejos eso sí lo voy a hacer acá en la pantalla voy a auto aquí en configuración aquí en conducción y aquí está intervalo del tiempo que quiero tener con vehículo que va enfrente entonces lo tenía en medio pondré corto lo puedo tener largo miren ahí está solo una rayita lo puedo tener largo ahí están las tres rayitas listo eso es todo otro punto interesante es que la marca pues ha logrado una muy buena configuración de la suspensión recordemos que es tipo mac person así que es muy suave en ciudad y firme en carretera no se notan mucho los balanceos en las curvas así que así este auto pues sea un perfil muy urbano eso no quiere decir que podamos salir a disfrutarlo en carretera y otro detalle también interesante que les quiero contar es que si nosotros compartimos internet al auto recuerden que este viene con la suite de google entonces miren yo por ejemplo aquí voy rumbo a tunja en este momento dice que me queda una hora y 17 minutos más o menos para llegar son 83 kilómetros y cuando llegue a tunja voy a estar con el 61 por ciento de la batería entonces yo lo puedo dar funciones por medio de comandos de voz o simplemente en la pantalla y él me va a dar muchísimos datos gracias a la suite de google en general pues como han podido ver este es un auto que viene muy bien equipado en ayudas o alertas a la conducción de hecho hay una que también quiero resaltar y es la apertura a las puertas ya se las mencioné anteriormente pero nos alerta si viene una bicicleta una motocicleta una persona si vamos a abrir alguna de las puertas en conclusión realmente me gustó muchísimo el nivel de los materiales y acabados se nota la buena calidad de los terminados y a pesar de ser un auto tan minimalista en su interior realmente no es tan complicado aprender a usar todas las funciones en la pantalla y tal vez encontrar pues fácilmente todos los comandos como han podido ver pues el nuevo volvo e x30 brilla por su diseño la verdad es que es espectacular el desempeño en general es muy muy bueno por supuesto ofrece una muy buena autonomía y en general pues ofrece un muy buen nivel de equipamiento en seguridad además pues es un vehículo que en cuanto a confort y tecnología realmente no le falta nada con respecto a la garantía para el x30 es de 3 años o 100 mil kilómetros y para la batería es de 8 años o 160 mil kilómetros este modelo llega en 5 colores diferentes gris negro amarillo blanco y azul nube y está disponible en 4 líneas de acabados interiores inspirados en la naturaleza está el interior brisa también hay uno que se llama neblina pino e índigo como este que tuve a prueba después de probar a fondo la nueva volvo e x30 no cabe duda que es un SUV eléctrico pensado para sobresalir en su segmento y eso no es solo gracias a su diseño y toda la tecnología que trae sino también por la buena relación precio producto y un dato importante para que tengan en cuenta es que la x30 está disponible en varias configuraciones incluso con una batería más pequeña y en versiones con un nivel de equipo llamadas core plus y ultra como esta que tuve a prueba el precio de esta y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó la nueva volvo e x30 como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!